Cristiano Ronaldo volvía a marcar con la selección de Portugal, esta vez frente a Alemania. A pesar de la derrota lusa 4 goles por 2, Cristiano se convirtió en el verdugo de Manuel Neuer. Ronaldo le volvía a marcar un gol al alemán y ya es el jugador que más goles le ha marcado a Neuer en toda su carrera. Cristiano suma 10 goles en 9 partidos disputados. El luso ha marcado dobletes y hacktricks ante Neuer ya sea en Champions o en la Euro. Cristiano es el verdugo del alemán. Además del gol Cristiano se reencontró con un viejo conocido suyo. Kroos y Ronaldo se saludaron amistosamente en la cancha recordando su pasado madridista, una imagen que trae muchos recuerdos para el madridismo. Y hablando de madridismo, Gareth Bale en rueda de prensa previo al cotejo de Gales ante Italia le dejó un mensajito a la afición merengue. El galés fue consultado si está preparado para trabajar con Ancelotti y Bale inició su respuesta con una frase que no le ha beneficiado mucho y le sacan mucho de contexto. No me queda de otra, esta es la respuesta que ponen los medios para iniciar la polémica, como un mensaje de menosprecio de Bale al Madrid. Lo cierto es que esto es solo una parte de la respuesta del galés, donde la frase completa es... Fútboleros, ¿qué les parece el mensaje de Gareth Bale? Está siendo tejiversado para generar polémica. Y finalizamos con buenas noticias para la afición culé. El Barça ya ha hecho oficial la llegada de Memphis Depay. El delantero neerlandés se convierte en el cuarto refuerzo y es el más deseado por Ronald Koeman que lo reclamaba desde el pasado mercado de fichajes. Depay firma con el Barça por dos temporadas, hasta junio del 2023. De esta manera Depay ha aceptado una rebaja salarial y ha rechazado ofertas que tenía sobre la mesa para cumplir uno de sus sueños que era jugar en el Barça. Memphis ya mandó su primer mensaje como jugador azulgrana. Sueña niño grande, sueña en grande. Super emocionado por unirme a mi nuevo club. ¡Gracias!